¿Quién apaña? ¡Taba, tabaña! Hasta las doce, el apañe es la nuestra Así me hicimos nomás Pues cabros, cabras y cabres Y ya estamos aquí de vuelta en el apañe Obviamente en la nuestra radio string Y seguimos con nuestra querida Rocío Ballantyne Por supuesto, muy importante Ahí estáis, eso Había que hablar, había que hablar Porque seguimos hablando temas Seguimos cubuchando un poquitito, nos pasamos un rato Se nos quedaron cosas en el tintero Que están tan duras Están duras, están duras, bien duras Así mismo nomás cabres Así que vamos al toque con este video Que me están compartiendo por todos lados Sí, 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 lo tenemos también No se preocupe Porque acuérdense que ayer también hablábamos De la situación por la que está pasando Coco Así nomás El de Gloop El vocalista de Gloop Que se metió en un meo, Teje Maneje Un poco de contexto Para los que no saben ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que están en un festival en Casa Blanca Y el vocalista de Gloop va Cuando termina la presentación Y le manda, le corre la cabeza Y le quería dar un beso a la animadora Que era... Olvidé su nombre Yo también El tema fue que incluso él preguntó Así como que dijo Así como Y el beso Y el beso ya le dijo No, tengo novio Toda la cuestión Y él dijo Así como Ay, yo pensé que las argentinas eran más locas Como que hacían más cosas No sé qué Melina notó Ahí está Entonces, claramente Entendiendo los tiempos que estamos surgiendo Surcando ahora Y las situaciones que pasan Por supuesto Está en este momento totalmente funado Y no solamente funado, Coco Sino que está con una acusa Perdón, una acusación Ahí sí De abuso sexual Por esta instancia Sabíamos también que Había salido el manager a dar declaraciones Y haber dicho así como Oye, pero no bolsejeo ¿De qué están hablando? Y la verdad es que si hay un poco de bolsejeo Porque hay videos Y en los videos se ve Como él la agarra Y como que trata de dar vuelta en la cara Y como todas las cuestiones Como, no dirás por dónde Es súper incómodo Porque de hecho se ve como Ella se mete detrás de él Como para evitarle la cara, ¿cachai? Y ella obviamente como que se ríe Que sé yo Porque está ahí animando un evento Pues onda También tenés que Como que la profesionalidad Claramente en ella Está totalmente clara, ¿cachai? Pero eso claramente No le da el espacio a él Para que pueda hacer lo que quiera Porque después Avivando al público Que el beso, que el beso Y después le echó la culpa Que el público pidió el beso Pero hermano, hay videos de todo Y es él Como él Beso Como que el público Entre comillas Como que lo sigue Pero es él Es él Así que, ¿qué pasó? Bueno, tenemos las declaraciones de Coco Le iba a hablar ¿Y qué dijo este ocho más encima? Dijo una de las dos lo han visto No, ni una de las dos lo hemos visto Así que vamos a ver qué onda Recuerden Cualquier opiniones invertidas en este programa Son responsabilidades de que les los imiten Lo que diga Coco Responsabilidad de Coco Así mismo nomás Así que veamos ¿Qué dijo por acá el chiquillo en sus declaraciones? Quiero en este video pedir una gran disculpa A Melina Noto Por lo que pasó este domingo en Casa Blanca Este no es un video de justificación No es un video para normalizar las cosas Es un video de disculpas por las cosas que pasaron Creo que yo jamás me atrevería a cuestionar El sentir de una mujer y menos de una persona He pensado mucho en qué decir realmente Y creo que no me queda nada más que admitir que cometí un error Creo que todos somos seres humanos Y todos a veces hacemos cosas que no están bien En la deconstrucción de una sociedad en la que yo fui criado Obviamente hoy voy comprendiendo cosas Voy creciendo Voy entendiendo que hay cosas que normalizamos Y que no están bien Y me hago cargo de ellas Me hago cargo de mi error Me hago cargo también de las consecuencias que puede tener mi error Legales También con mi banda Y con la gente que quiero Y por supuesto Tratando de que eso ayude A que estas situaciones No se den más No se normalicen Yo por mi lado estoy completamente en contra de estas situaciones Me observo en el momento que ustedes han visto Y siento que fue una cosa muy tonta a mi parte Hacer las cosas así Y lo reconozco No puedo decir otra cosa Sería una mentira a mi parte Me avergüenzo Pido disculpas Sinceramente Creo que fue un error Creo que hay que aprender A que estas cosas no sucedan más Y en especial Esta disculpa una vez más Es para Melina Noto Por haber pasado un momento Tan incómodo por mi culpa Mira Te voy a decir una simple cosa No le creo ni una hueá ¿Verdad? Nada Absolutamente nada ¿Por qué? Porque oye Perdona que te lo diga Y de hecho Si se quiere meter también en la conversación Nuestro querido invitado Que ya llegó aquí al estudio Que no me está pescando ni un poco Pero también te puede meter en la conversación si tú quieres Por supuesto que sí No hay ningún problema Acuérdense que este es el horario de Super Geek Nos pasamos un poquito Pero es que yo siempre yo ando Ya mira Y el día de hoy debemos decir que Tienes tu deseo Tienes tu posibilidad de pedir deseos César Dale al toque ¿Cuál es el deseo el día de hoy? Vamos, vamos Rocío Valentina Tu deseo también A pedir deseos Son las 11 con 11 A ver, me falta el mío Listo Ya, estoy bien ¿Estás feliz con tu deseo el día de hoy? Por fin Eso Por fin, dice el César Por fin tengo un deseo Oye Y nos pasamos un poquito Porque la verdad es que las copullas hoy día Están más o menos intensas Estamos viendo lo que pasó con el coco No sé si callaste tú ¿Qué pasó? Ah, el amigo El bocrista del club Claro Que anduvo ahí como haciendo los tejes que manejen medio raros Demeter 60 Sí En eso estamos en este momento Un poquito Chiquituto Chiquituto El tema es que yo de verdad no le creo mucho ¿Sabéis por qué? Porque, oye, sorry ¿Cuántos años tiene Coco? Harto Como casi 40 años ya Si es que no es más O sea, que haya 47 Cacha Que haya tenido que pasar esto Para él decir Hoy no deberíamos normalizar estas cosas Uy, uy Uy, uy Me salió como de uy, uy Perdóname con la cuestión Pero no me metáis en el ojo No No funciona así el asunto, mi chico No funciona así Entiendo que él podría haber salido a decir Saben que yo La verdad es que como él dice Yo normalizo cosas raras O mi crianza Que se yo Pero no debería hablar como tan abiertamente Así como de decir Estas cosas no deberían pasar Porque, loco Tú hiciste que pasaran Yo no entiendo A mí me enojan Entonces me da hasta calor ¿Qué querés que te diga? Hasta calor me da ¿Qué opináis tú, César? Es raro El amigo Es raro el amigo Mira, de que es raro Es raro Así nomás Sí, no Es que es difícil De De explicar el tema Yo creo Si ya está todo clarito Sí, es que más que nada No, pues si finalmente Estamos como opinando Sobre sus declaraciones Como que si sus declaraciones Están bien No, no, es difícil No para mí Sino que digo para él Ahora que ya está todo ahí Y hay video Por eso, pues si está todo ahí Entonces, ¿qué vaya a decir? ¿Qué más? Tal cual Pucha, amigo ¿Sabes qué? Me equivoqué nomás Claro Por último Eso estuvo bien De que dijo así como Ya la cagué Ya ahí Y como que listo Ya No espero justificarme Que también es importante Por supuesto Pero así como Como que todo lo demás Así como estas cosas No deberían pasar No deberíamos normalizarlas Que se yo Hasta ahí estaba bien Hasta ahí estaba bien Pues como que Sí, es como que Eso está además Eso lo sabemos, hermano Pero si no Pasas culpa tuya Intenso lo tuyo A ver, ¿qué opina La Virginia Hasta ahora la mañana? Todavía no terminamos De escuchar el discurso Porque igual No he visto video tampoco Ya Pero, weón Los comentarios Los comentarios del video Bueno, es que eso Ya sabemos Estamos en Chile Por supuesto Cosas que pasan por ahí Sí, sí, sí A ver, ¿qué dice por acá el Cizar? Creo que el club Se da también el nombre A, Plop Un brillo, Coco Un brillo 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 Así nomás Pues se convertirán En los vlogs Brigio Disculpa Te quedate piola Tal cual Así mismo Ahí nomás Ya fue Pero Dale el teje maneje Que no sé qué Que bueno Que las costumbres Que uno está acostumbrado A cosas Y que no sé qué Cae ¿Para qué? A ver qué dice por aquí Nuestro querido Ayo Aló Ahí Se me queda pegado Totalmente de acuerdo Con qué cara Onda Decir que Está en contra de esto Pero al final Eres tú el que está Impulsando que pase ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué entupía? ¿Cómo quedar Como chaleco de mono Con Coco? Yo prefiero quedarme Con las canciones Que escriba Para Supernova ¿Él escriba Las canciones Para Supernova? Sí Me está ahí we Nice ¿Maldito amores de él? Creo que sí De pronto ahí Lo han ido a tragar Pero sí Este loco así Estereo 3 También viene De su factoría ¿En serio? Ya entonces Como músico Parece que buena onda Pero como persona Yo prefiero quedarme Como ahí Claro Bueno igual Había canciones Mea escuadra En todo caso Sí Pero En ese tiempo O sea de hecho ¿Cómo era? Atrévete a aceptarlo La de Estereo 3 Sí El cabro chico Que andaba con una mujer mayor Sí Atrévete a aceptarlo Entonces se trata ¿Cierto? De que el cabro Estás conmigo Nuestro amor Atrévete a quererme Que ya no soy el niño Que tú conocías Hace tanto tiempo atrás Esa misma Atrévete a aceptarlo Se supone Delante de todo Ya pues Era como la Supernova Pero de hombre ¿Cachai? Ya entonces había Se supone que la canción Trata de un cabro Que tiene Menor de edad Y que se enamora De una Pero puedo decir algo Así como quizá Caguirero Para ver si me contratan M360 A ver Coco Stambo Cuando tenía 17 18 Por oleada Con Javiera Parra Que tenía como 35 años Entonces me da la idea Que puede venir por ahí La conversación ¿Verdad? Por oleada Con la Javiera Parra Ya ven Vamos a traer Estar más Oye Eso es lo tuyo En la música Oye claro Por eso digo yo A lo mejor Esta canción Tenía que ver Con ese momento De su vida Claro Tal cual Claro Era como una representación Del mismo Puede ser Puede ser Bueno Si porque dice Asume que te enamoraste De mi Un día debería tener Una sección retro Cierto Caguina retro Y le pone música retro Por supuesto Obviamente Eso lo dijo él En todo caso En una entrevista Que hace varios ratos ya Que nadie cachaba eso Así como No no Es que yo ponía con ella Y de hecho Estamos hablando De una peofilia Con el asunto Igual No sé Yo creo que él tenía 18 ya Ah ya Como que Quizás 17 18 por ahí Claro Pero era una diferencia Igual Grande Claro Entre músicos Y de hecho Les cuenta que hace Los coros de una canción No me acuerdo de cual En particular De ella De group No Javier Aparra hace los coros De una canción Caché Entonces igual Era como En el momento Que ellos eran como Como 1313 Claro Entonces era Y después dije Ah bueno Eso son los de Stereo 13 Por esa canción Quizás Uno saca conclusión Igual sí Porque bueno Usted sabe que Finalmente como lo hace La Taylor Swift Y todos Todos reflejan su vida En sus canciones Ahí que después Le vendan la canción Otra banda Que se yo Otra cosa Pero bueno Interesante Oye Y nos vamos a ir Con un último Cagüin chiquito Un último Cagüin chiquito